en este mismo momento, ya mismo te lo estoy diciendo, sonó el teléfono de Luis Ventura en el corte, atendió, y Ventura se lo escuchaba decir, sí señora, sí señor, ahí está. Está Mirta Legrán al aire hablando con Ventura. ¡Qué bueno! Estoy al aire, Mirta, le pongo en altavoz, así que, para que la gente y los televidentes puedan escucharla, a ver. Hola. ¿Por qué justo me pescaron? No, y quiero aclarar una cosa, que efectivamente, ¿me oyes? ¿Me escuchas? Sí, perfecto, perfecto, Mirta, te queremos. Bueno, efectivamente me entregaron el martifierro de brillantes, lo que pasa es que yo me confundí con un par de aros que usted me regaló después, ¿se acuerda? ¡No! ¡No, no, no! ¡Un cararo, Mirta! Anda a comprar los aros. Que nunca los usé, hasta el momento no los usé. Se lo quiero ver el día 9, entonces. Bueno, bueno, bueno. Acá la saluda Karina Masoco. Hola, chiqui, qué lindo, hola, qué lindo que hayas... Nos encanta que hayas llamado a la tarde, Mirta, te queremos. Hola, querida, y ojalá ganes el fierro, ojalá ganes el fierro. ¡Oh! Mirá qué voto tenerte. Mirá, mirá, mirá. Mirá, 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 mirá. Mirá, me acaba de dar la bendición. ¿Podés decirlo una vez más, silencio? La escuchamos a Mirta. ¡No, quien la aguanta! Ojalá ganes el Martín Fierro. ¡Oh! Mirá, mirá, con que ya me lo digas vos, ya me siento ganadora, Mirta. Te queremos mucho. Ay, gracias. Es un trabajo muy difícil. La gente, pronto no advierte lo difícil que es conducir un programa. Y conducir gente, sobre todo. Yo estoy sola y estoy con mis invitados, pero vos estás con tus colaboradores. Bueno, cada uno tiene su inquietud y su gana, que todo salga bien. Pero sale espléndido tu programa. ¡Espéndido! 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 Y... ¡Me encanta cuando salís con sombrero! ¡Venga! ¡Ay, ya! ¡Espéndido! 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 Pero, nosotros, como tantas veces hablamos de vos, Mirta, y deseábamos tanto tu vuelta a la tele, ¿te acordás? Sí, sí, los escucho Bueno, querida, te mando un beso Te queremos Un beso grande Decirle que sí, que efectivamente Lo tengo al Marquifierro con... ¡Bravo! ¡Bravo! Un beso Chao, chao, chico Chao, un beso grandote enorme Besito Chao, amorosa Chao, amorosa Chao, pero... ¡Bien! ¡Zapá, te compran uno nuevo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso, Zapá! ¡No, ya se va! ¡No, ya se puede ir! 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 ¡Qué lucinotas! Después te dicen ¡No, no, no! ¿Y ahora quién le vas El de brillante nuevo? Sí, ¿qué viene? ¿Qué compraste? Pero... ¿Qué compraste nomás? ¿Pero comprar un par de aros ahora? Se nos cae el presidente No terminé de entender Qué pasó con el tema de los aros ¿Se los prometiste y no se los diste? No Había un juego de aros Sí Para Susana Ay, perdida A ver, en mi vida hay tantos martiferos Ya ni me acuerdo Pero me recuerdo que fueron un par de aros Porque la joyería que ponía la pedrería En los premios especiales En la estatuilla, sí Regala un juego Y entonces a Mirta creo que Estaba la estatuilla con los brillantes Pero no estaban los aros Y creo que se le consiguieron después Ese disco se los diste Pero que no los usó todavía Que todavía no los estrenó Bueno, pero puede estrenarlos ahora Claro El próximo fin de semana El otro Bueno, qué bueno El chico llamó a Mirta Pero vamos No, bien, por la tarde Ventura de Año se está riendo Alguna cosita que se acorde ¿A quién la va a aguantar a la KISS? ¿A quién? ¿A quién? ¿A la KISS? ¿A la KISS? Perdón, yo no pedí nada Mirta dice que me lo merezco yo Perdón Perdón ¿Qué te da el de brillantes que iba a hacer ahora? Te lo de a vos Perdón, quiero saber una cosa Sí Sí Si gana el programa Sí ¿Quién o quiénes suben? ¿Pero quiénes van? Vamos todos Yo quiero, yo quiero ¿Pero quiénes van? Perdón Subimos todos, todos Los que estemos Ok En el programa Del programa En el Sí Yo no estuve Pero para, para Porque eso puede llegar a influenciar en el resultado ¿Qué pasa? No, porque Explícame De acuerdo a la cantidad de cubierto que hay que poner ¿Viste? No No termino de entender Cuatro que come como cien ¿Puedo ir sin comer? No Después de las doce Después de las doce Ya te vamos a poner si algo no termina Hay una pregunta Difícil de responder Pero acá lo único que me la puede responder es el guía A ver Si llegásemos a ganar como programa Que realmente puede llegar a pasar Porque es la segunda vez Ya te digo que no y olvídate A ver ¿Qué te iba a preguntar? Momento Momento ¿Qué decís que te iba a preguntar? Si yo iba a subir Me cagaste No subirías No subirías ¿Cómo no? Bueno, no importa Podemos vivir Sin Ventura un ratito ¿O no? No, no, no Salvo que te toque entregar por Aptra ¿Viste? No, no, no Tampoco No, no Es un rubro que no voy a entregar Está bien Bueno, igual No quita que Podamos ganar la estatuilla O como programa O como conductora O ambos Desde que asumí como directivo hace nueve años de Aptra Ni aún los problemas personales Sí De múltiple conocimiento con enemigos acérrimos Sí Inhibí el premio que tenían que recibir O el homenaje que había que dar Y en muchos de los casos Y voy a citar uno La Nata La Nata Que le puse un helicóptero Para irlo a buscar al aeropuerto Y que llegara antes Gerardo Sofovich Fallecido Recién fallecido Y entonces lo llamo a Holanda A Gustavo Sofovich Con quien no me hablaba en ese momento Y me dijo Voy a... Si me dejas ir con mis hijos voy Sí Pero voy a poner solo una condición ¿Qué? Que el premio me lo entregues vos Ah Y no Y no acepta No, sí ¿Acepta? Sí Pues a condición Bueno chicos Hasta acá Martín Fierro Se acerca la fecha Yo voy a pedir Entregar premios ¿Qué vas a pedir? Me parece muy bien El doctor Juan Pablo Gallego Había dejado picar ¿Qué vas a pedir?